Aquí jamás se ha costado el sol y el tiempo da marcha atrás viviendo en San Adu. Aquí podrás bailar sobre el mar, llueve y jamás te mojas viviendo en San Adu. Viviendo en San Adu. Las nubes blancas son como de papel, es mágico, nada en las piedras suena a la armónica, fantástico. San Adu, San Adu, quédate aquí en San Adu. San Adu, San Adu, quédate aquí en San Adu, dime tú si has visto situación como San Adu. Aquí el agua es como el cristal y el viento canta diciendo, diciendo que hay amor. Viviendo en San Adu. Aquí no se necesita hablar, aquí todo se comprende, viviendo en San Adu. Viviendo en San Adu. Las nubes blancas son como de papel, es mágico, nada en las piedras suena a la armónica, fantástico. San Adu, San Adu, quédate aquí en San Adu. San Adu, San Adu, quédate aquí en San Adu. San Adu, quédate aquí en San Adu, y serás feliz en San Adu. San Adu, San Adu. Gracias por ver el video.